¡Rubo al Chava! ¡Rubo al Chava! ¡Rubo al Chava! ¡Rubo al Chava! Buenas noches a todos. Por favor, vamos a empezar. Gracias. Buenas noches a todos. El escrutinio de los votos indica que el Partido Popular ha ganado ampliamente las elecciones generales y le corresponderá la tarea de gobierno. Personalmente y en nombre del Partido Socialista, felicito al Partido Popular por esta victoria. He hablado con Mariano Rajoy para transmitirle esta misma felicitación y desearle suerte en la importante responsabilidad que va a asumir. Hay que valorar positivamente la participación en estas elecciones. Es un dato que habla una vez más de la fortaleza de la democracia en la sociedad española. El Partido Socialista no ha tenido un buen resultado. Hemos perdido claramente las elecciones. Aún así, hemos recibido la confianza y el voto de siete millones de ciudadanos. Nos han dado este apoyo en unas circunstancias especialmente difíciles para la sociedad española y para quienes hemos tenido la responsabilidad de gobernar durante los años de la peor crisis económica que hemos conocido. Agradecemos extraordinariamente este apoyo que tiene un enorme significado para nosotros. Lo agradezco de corazón. Y les puedo asegurar que estaremos a la altura de esta confianza. Los ciudadanos han decidido que los socialistas pasemos a la oposición, pasemos a liderar la oposición y así lo vamos a hacer. Lo haremos de acuerdo a nuestra identidad política, a nuestros valores y a nuestras convicciones, al sentido de la responsabilidad y al compromiso con el interés general de España que siempre hemos demostrado. He transmitido al secretario general mi convicción de que es preciso convocar un congreso ordinario que debería celebrarse lo antes posible dentro de los plazos que señalan nuestros estatutos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!